Hola a todos, les saluda Reina de Casi Familia TV, nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de CVS para esta semana 2.16 al 2.22, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que usted pueda ver más videos y también nos pueden visitar en nuestra página casifamiliatv.com y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram aquí abajo de este video les voy a dejar los enlaces para que pasen directamente. Así que vamos a empezar con las mejores ofertas de CVS y para este domingo 2.16 nada más viene un Red Bloom, es el único insert que va a venir, así que tome nota de las mejores ofertas. Van a estar en especial estas bolsitas de chocolates de M&M's, estos están aceptados 75 centavos y en la compra de uno nos van a regresar 75 centavos, así que esto nos va a salir totalmente gratis. Los chocolates de M&M's, esta compra uno y le regresan 75 centavos en un CV, estos están a 75 centavos, el total a pagar sería 75 centavos y recibe 75 centavos en un CV. Al final nos sale totalmente gratis y nada más se puede hacer una vez por tarjeta. Y también este rollo de papel Scott van a estar en especial, estos van a estar a 2x2 dólares y la máquina roja nos va a dar un cupón de un dólar en la compra de dos, hay que escanear la tarjetita para que nos salga este cupón. Los rollos de Scott van a estar compra dos y estos están a un dólar cada uno, vamos a comprar dos, va a ser un total de dos dólares, va a usar un cupón de un dólar de la máquina roja, este cupón es de un dólar en la compra de dos, el total a pagar después del cupón sería un dólar, al final nos va a salir a 50 centavos cada uno y límite una vez por tarjeta. Y también estos papeles de baño y la servilleta van a estar en especial, estos van a estar a 3x15 dólares y en la compra de 3 nos van a regresar 5 dólares en un CV, usted puede comprar lo que guste, estuvo un cupón de 2 dólares para este producto de Angel Soft, si usted tiene ese cupón va a usar 3 cupones para este producto, pero lamentablemente ese cupón ya no está disponible porque se agotaron así que vamos a comprar este paquete de papel de baño de Quilted. Para el paquete de papel de baño Quilted está compra 15 y le regresan 5 dólares en un CV, estos están a 5 dólares cada uno, vamos a comprar 3 y va a ser un total de 15 dólares y vamos a usar 3 cupones de un dólar cada uno que viene para este domingo 2.16 en el Red Plum. El total a pagar después de los cupones serían 12 dólares y recibe 5 dólares en un CV, al final le sale a 2.33 cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también estos productos que están aquí van a estar en especial en la compra de 10 dólares, nos regresan 3 dólares en un CV, aquí usted puede comprar lo que guste, pero vamos a comprar estos productos de Ormel Compliance, estos están a 2 por 5 dólares. Los productos de Ormel está compra 10 y le regresan 3 dólares en un CV, estos están a 2.50, vamos a comprar 4, va a ser un total de 10 dólares. Vamos a usar un cupón de 1.50 en la compra de 3, este cupón es printeado, el total a pagar después del cupón sería 8.50 y recibe 3 dólares en un CV, al final le sale a 1.37 cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también van a estar en especial en esta otra semana que viene los productos de Eucerin, estos están en la compra de 20 dólares, le regresan 10 dólares. Usted puede comprar lo que guste, puede combinar el aquapor con los productos de Eucerin, pero aquí vamos a comprar puros productos de Eucerin, estas cremitas las más pequeñas. Las cremas de Eucerin, esta compra 20 dólares y le regresan 10 dólares en un CV, estos están a 5.49 cada uno, vamos a comprar 4, va a ser un total de 21 dólares con 96 centavos y vamos a usar 4 cupones de 1.50 que salieron el 2.9 en el Red Plum. El total a pagar después de los cupones serían 15.96 y recibe 10 dólares en un CV, al final le sale a 1.49 cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también van a estar en especial estos productos de Suave, estos son Body Wash, estos están en la compra de 12 dólares, nos regresan 4 dólares y su precio es de 2 dólares cada uno, así que vamos a comprar estos productos. Los productos de Suave Body Wash, esta compra a 12 dólares y le regresan 4 dólares en un CV, estos están a 2 dólares cada uno, vamos a comprar 6, va a ser un total de 12 dólares. Vamos a usar 6 cupones de 50 centavos, estos cupones salieron el 1.26 en el Red Plum 2. El total a pagar después de los cupones serían 9 dólares y recibe 4 dólares en un CV, al final le sale a 83 centavos cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también van a estar en especial estos productos de Clear o los productos de 3M, estos están en la compra de 15, nos regresan 5 dólares, pero aquí vamos a comprar estos shampoos de Clear, estos están a 2 por 10. Los productos de Clear, esta compra a 15 y le regresan 5 dólares en un CV, estos están a 5 dólares cada uno, por 3 serían 15 dólares y vamos a usar 3 cupones de 2.50 que salieron el 1.26 en el Red Plum 2. El total a pagar después de los cupones serían 7.50 y recibe 5 dólares en un CV, al final le sale a 83 centavos cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también estos productos de John Frida están en la compra de 2, le regresan 5 dólares en un CV, usted puede comprar lo que guste, así que vamos a comprar estos productos de John Frida, esto es shampoo y acondicionadores. Los productos de John Frida, esta compra a 2 y le regresan 5 dólares en un CV, estos están a 6.99, por 2 serían 13.98 y vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de 2, este cupón salió el 1.19 en el Smart Source. El total a pagar después de los cupones serían 10.98 y recibe 5 dólares en un CV, al final le sale a 2.99 cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también estos productos de Raywar van a estar en especial a 2 por 8 dólares y en la compra de 2 nos regresan 4 dólares en un CV, usted puede comprar lo que guste, pero aquí vamos a comprar el desodorante de Raywar. Los desodorantes de Raywar, esta compra 2 y le regresan 4 dólares en un CV, estos están a 2 por 8 dólares, vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de 2, este cupón salió el 1.26 en el Red Plum 1. También hay cupón printeado para estos productos, así que el total a pagar después del cupón sería 6 dólares y recibe 4 dólares en un CV, al final le sale a un dólar cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también estos pañales de la marca de CVS van a estar a 7.99 y en la compra de 1 nos regresan 3 dólares en un CV. El paquete de pañal de la marca de CVS está compra 1 y le regresan 3 dólares en un CV, estos están a 7.99, el total a pagar sería 7.99 porque para esto no hay cupones y recibe 3 dólares en un CV, al final le sale a 4.99, límite una vez por tarjeta. Y también estos productos de Triaminik están en especial en la compra de 2, nos regresan 3 dólares en un CV y su precio es de 4.99 cada uno. Los productos de Triaminik está compra 2 y le regresan 3 dólares en un CV, estos están a 4.99, por 2 serían 9.98. Vamos a usar 2 cupones de 2 dólares cada uno, estos cupones son printeados, el total a pagar después de los cupones serían 5.98 y recibe 3 dólares en un CV, al final le sale a 1.49 cada uno, límite una vez por tarjeta. Y también van a estar en especial estos productos de Culturel, estos están a 10 dólares y en la compra de uno nos regresan 10 dólares en un CV, para esto había un cupón de 5 dólares para este producto de Culturel para los niños en Homster, pero lamentablemente ya se agotaron esos cupones y también había uno de 3 dólares. Así que vamos a usar un cupón de 2 dólares que viene adentro de la cajita y para que paguemos menos por este producto y nos van a regresar 10 dólares. Para este producto de Culturel está compra uno y le regresan 10 dólares en un CV, estos están a 10 dólares, vamos a usar un cupón de 2 dólares que está dentro del paquete, el total a pagar sería 8 dólares y recibe 10 dólares en un CV, al final le sale gratis y ganamos 2 dólares, límite una vez por tarjeta. Pero si usted tiene el cupón de 5 dólares, ese cupón va a usar para que usted gane 5 dólares de dinero extra, así que aproveche a comprar este producto. Y también van a estar en especial estos productos de Cress, estos están en la compra de 10 dólares, le regresan 5 dólares en un CV, esto se puede hacer 2 veces por tarjeta, pero nosotros lo vamos a hacer una vez y vamos a comprar la pasta Cress. La pasta Cress está compra a 10 y le regresan 5 dólares en un CV, estos están a 5.59 por 2, sería 11.18. Vamos a usar 2 cupones de 1 dólar cada uno que salieron el 2.9 en el Red Plum y también hay cupón printeado para este producto. El total a pagar después de los cupones serían 9.18 y recibe 5 dólares en un CV, al final le sale a 2 dólares con 9 centavos cada uno, límite dos veces por tarjeta, pero aquí lo estamos haciendo una vez. Y bueno, así que estas son las mejores ofertas que van a ver aquí en CVS, así que no se olvide darle dedito arriba a este video y muchas gracias por vernos, Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.